La denuncia de una joven que se hizo virar en las redes sociales cuenta que su hermana de ocho años por poco cae en una red de pedofilia en TikTok, donde según su relato se aprovechan de la imagen de ídolos infantiles para atraer los menores a quienes les piden fotos y videos con la excusa de participar en concursos. A pesar de que en la supuesta cuenta de una famosa se pedía no contar a los papás sobre el concurso, la niña hizo caso omiso, aunque en la mayoría de los casos pasa lo contrario. Para Laura Rojas, trabajadora social, especialista en familia, estas cosas suceden cuando no hay confianza entre padres e hijos y no hay control por parte de los progenitores. Indispensable que los padres revisen la configuración de la privacidad de la cuenta de TikTok de sus hijos. Además de que pierdan el miedo y rompan esa barrera de hablar con sus hijos abiertamente de los temas que ponen en riesgo su integridad. Hablamos entonces del acoso sexual, del abuso sexual, ¿cierto? Es importante que los padres de familia, si tienen la posibilidad de crear también su cuenta de TikTok, de tal manera que puedan observar lo que publica su hijo en su cuenta de TikTok, es un factor de protección. Sin embargo, para los niños y jóvenes, TikTok es una aplicación de entretenimiento que permite explotar talentos como bailar, cantar y actuar. A mí me gusta porque hay videos muy graciosos y creativos y yo puedo actuar en ellos y también puedo interactuar con mis amigos que ellos me siguen y yo los sigo. Porque es una aplicación muy divertida, puedo crear mis propios pasos, puedo ser yo misma, integrar a mi familia, a mis primitos y a mis abuelitos. Lo cierto es que aunque en Colombia por ahora solo se conoce esta denuncia, podría haber más cuentas de pedófilos camufladas en portales de famosos buscando violentar a niños y jóvenes. De ahí la recomendación a los padres a monitorear el uso de las redes sociales de sus hijos para que no caiga en una trampa de esta naturaleza.